y bueno vamos a enfrentar en diferentes pruebas a los tres magos para ver cuál es el mejor de todos ya saben como siempre pueden dejar en los comentarios cuál es su mago favorito y bueno si les gusta este tipo de competencias agradece si dejan su me gusta y si te quieres suscribir y activar la campanita se agradece el doble así que bueno vamos con la primera prueba que va a ser de velocidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.